No, buscame el peine para peinarlo a ellos, tita. Ya nos estamos viendo mis bellas de calivitima. Vamos para la rumba a desayunarnos, a comer hornado para allá. Porque bien que nos hemos pasado toda la semana tranquilitos en casa. Vamos. ¿Tiene yo Alfie? No. ¿Listuario? No hay. Nos vemos mis bellas por allá por la... Hoy, hoy, otra vez son las elecciones de Ivy Kefford. Ah, pero esta gente andan locos. Mira, hermano, ¿qué estás agarrando, Manuel? ¿A quién tú tienes que agarrar a Samuel? El Manuel está muy grande y Samuel están metiendo por toda la calle. Ay, sí, está fresco. Pero a ver, ahorita se pone mejor, ¿eh? Sí, está fresco. Vamos a comer. En 1962, en Mysterio en Strangel. Ahí están los babies que vinieron a desayunar a McDonalds. Nosotros vamos a comer en la rumba. a ver y si voy a preparar los parques a los parques llego ahora el día me aprieta aunque yo me meto en una cabina porque ya me pueden conectar y 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 cual yo le digo como quiera que compramos una tarjeta de 31 dólares y pasemos todo pero él no quiere él no quiere y no dígame si no si no es un ahorro y así paso yo la semana entera con esta tarjeta baby yo tengo que estar saliendo a hacer compras tengo que ir a la handel oficina esta semana y y y y y y él no quiere y él no quiere y no dígame si no si no es un ahorro y así pase yo la semana entera con esa tarjeta Baby yo tengo que estar saliendo a hacer compras Tengo que ir a la handel oficina Esta semana Ya estamos en el tren Y ahora no quiso aceptar la propuesta que yo le dije De comprarla a Petrocar Pero si tu querías andar sola Yo no quería andar sola Entiendelo 15 minutos después Natacha Quisiera tener en cuenta yo Pero nosotros andamos paseando Pero paseando sentado aquí No, ahí dando vueltas Pero cuando usted no quiere gastar su dinero No sabe adelantarse No es que digan de gastar dinero a los grupos Pero yo como quiera le voy a preguntar Si yo puedo comprarme una de 20 Le voy a decir yo puedo poner la otra Al hombre Le voy a preguntar si yo puedo hacer eso Si yo completo para los de 31 Digo yo compré la de 20 Pero yo quiero la de 31 A ver si me acepta Pero yo pague 20 Pero yo pague 20 Pero ya usaste Pero yo le voy a decir a veces No tengo que me diga que sí Nada ganas Nada pierdo su pregunta Si Pero todavía yo no me he visto Si por medio así Yo espero 15 minutos ahí Hasta que pase otro 15 minutos más Si por medio así ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir por allá Después vamos a coger el 7 Estamos en el E Natasha, Natasha Pago su pasaje Porque ella me dio profina Y era chino Se ahorro los 3 pesos ¿Viste? Tu ves eso es malo eso Ya estamos en el tren Pero Les cuento que decidimos irnos al Bro donde mami Entonces Ahora vamos a ir a la ruta Y vamos a ir para donde mami Y aquí estamos en el tren 7 Y aquí estamos en el tren 7 ¿Ata dónde aquí papi? Digo Manuel nosotros tenemos que entrevistar Yo y la profesora ¡Manuel no! Todavía seguimos aquí en el tren Mis bellas El Tres Este es El Tres El Tres El Tres El Tres El Tres El Tres Después que decidimos que ellos iban a coger el D Ahora si vamos a coger el D Nosotros andamos hoy sin destino Ok? Mi amor Broma Fíjate ¿Ate? fallos 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 yo te debo demasiado dinero a ver Aison quien dijo Sammy come this way tuve porque yo te digo que el xd hay que agarrarlo wow que moderno esta todo eso no estaba antes wow mira que tu puedes ver el tiempo que yo voy a madurar no solo no ok chicas solo tenemos que coger mami que cual vamos a coger ahora porque no podemos coger la el 4 porque no podemos coger la de creo que la de que y y que le dejo el dinero a los velitos y a mami so bueno mis bellas como ustedes saben que Moquera rompió el teléfono tuvimos que venir a comprar el teléfono caro ahora ok con mi dinero con el dinero que es mio con el dinero del que es mio con el dinero del que es mio entonces lo que hicimos fue que nos pasamos otra compañia de metro pcs porque asi los teléfonos salian gratis aunque tenemos que pagar el mes ok y 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 ¡Vamos!